Han salido campañas muy atractivas ahora en mayo para lo que son dólares y aquí te los voy a presentar. ¡Comencemos! Hola a todos, mi nombre es Juan Diego y hace poco sacamos tanto el ranking de cuentas de ahorro para soles como para depuesto plazo fijo en soles. Por lo tanto, nos faltaba dólares para poder cerrar el ciclo. Aparte, han salido campañas muy atractivas ahora en mayo, como les decía al comienzo, por lo cual vale la pena sacar un video al respecto. Por último, como el tema de dólares no es tan amplio, normalmente hay más movimiento en tema de soles, hemos decidido sacar un solo video para presentarles tanto cuentas de ahorro como plazo fijo como para poder consolidar. Y es por ese motivo que estamos trayendo un ranking de solamente dos opciones para cada uno para hacerlo más rápido y dinámico. Dicho todo eso, entonces arrancamos el ranking de cuentas de ahorro en dólares. En segundo puesto tenemos a Banco Falabella con su cuenta de ahorro clásico, que está pagando una trea en dólares de 1.5% anual. No pide monto mínimo de apertura y para evitar el cobro de mantenimiento, debes mantener por lo menos 150 dólares en tu cuenta. Asimismo, un beneficio muy bueno que tiene Falabella es que tiene transferencias gratuitas, inmediatas, sin importar el monto. Así que puedes transferir 1.000, 2.000, la cantidad de las que quieras y no te van a cobrar, lo cual es muy bueno. Y finalmente la apertura de esta cuenta solamente va a ser online si es que ya eres un cliente actual, es decir, si tienes otro producto con ellos, si no, te va a tocar ser presencial. Y ahora sí, nos vamos al primer puesto y acá tenemos una cuenta que acaba de salir y es Banco Pichincha con la cuenta de ahorro preferente, con una tasa de estreno de 3.25% en dólares. Y sí, si bien esta tasa puede sonar pequeña comparada con las grandes tasas que tenemos en soles, recuerden que en dólares las tasas siempre han sido minúsculas, inclusive debajo de 1%. Entonces 3.25 ya es un saldo considerable. Como siempre, no tiene monto mínimo de apertura, no tiene monto mínimo para el tema del mantenimiento, así que es gratuito. Tiene transferencias interbancarias gratuitas, solamente hasta 140 dólares, porque son parte pues del convenio de transferencias interbancarias. Tiene apertura online y te va a permitir 2 retiros gratuitos por ventanilla y 2 gratuitos por GlobalNet al mes. Y por ahí ya escuché los comentarios del video pasado donde también pues salió Pichincha con esta nueva cuenta en soles, que justamente podrían cambiarla, que la van a bajar, que no confiamos en ellos. Bueno, mi experiencia no ha sido tan así, sí he experimentado un cambio de tasa en el pasado, pero finalmente recuerden que esto va a ser común para todos. Todos todos tienen ese derecho de bajar la tasa y comunicándome con Pichincha, al menos me dijeron que cualquier cambio que vayan a hacer, por lo menos lo tienen que comunicar 45 días antes a todos. Así que al menos, aviso tendremos. Y ahora sí, nos vamos al otro bloque, Depósitos a plazo fijo. Arrancamos con el segundo puesto, y aquí puede llamar la atención, pero de hecho viene Banco Interbank. Y por primera vez creo en todos nuestros videos de los rankings, una institución de las 4 grandes pues logra entrar, ya que pues se han puesto las pilas y están ofreciendo una tasa de 4.5% anual para plazo de un año. El monto mínimo es de 1000 dólares y la apertura es totalmente online. Y ahora sí nos vamos al primer puesto donde tenemos nuevamente a Banco Pichincha con esta nueva campaña que ha sacado con tasa de 4.65% a plazo también de un año. Así que los amigos de Pichincha pues se han puesto la pila en todos los terrenos. El monto mínimo de apertura es 150 dólares y en particular este plazo fijo no va a variar la tasa según la cantidad de plata que tengas. Pues usualmente ustedes se acuerdan los cuadros que a más plata, más tasa, pues en este caso no. Y si quisieras tener este plazo fijo por más de un año, pues te cuento que también lo podrías mantener. Esta tasa va a aplicar inclusive hasta dos años de duración. Y finalmente la apertura también es online. Y ahora para los más observadores y los que por ahí me dirán, oye pero Financiera Capac. Sí, sí, Financiera Capac tiene un plazo fijo de 5% de trea. De hecho es la mejor de todo el ranking. Sin embargo, detalle interesante es que el monto mínimo de apertura es de 5 mil dólares en adelante. Es por eso que no la estoy poniendo directamente en el ranking, pero si tú tuvieras esa cantidad de dinero dispuesta para invertir, pues esta sería tu mejor opción con la mejor tasa. Y la duración de este plazo fijo de Capac es de un año e inclusive hasta dos. Eso sí, la apertura es presencial. Listo amigos, hace tiempo nos venían pidiendo de hecho cuál era la actualización de lo que eran los dólares. Y ya hace 10 de diciembre creo que no traíamos una, pero es porque efectivamente no había muchos cambios significativos. Pero ahora sí hubo un movimiento en el mercado y le estamos trayendo las mejores alternativas. Y ya hablar de plazos fijos cercanos a 5% en dólares, ya es un monto interesante a comenzar a considerar. Y comenzar a hablar de plazos fijos de casi 5 dólares o 5 dólares, ya son montos que podemos considerar de hecho muy atractivos para inversiones en dólares con ese nivel de seguridad que te ofrece un plazo fijo. Esto es todo amigos y nos vemos en una próxima oportunidad.